Washington Yepes y Lysenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, anunció que desde este martes 17 de marzo se suspenderá el cobro de peajes en Autopista General Romiñahui y la vía Intervalles debido a las resoluciones adoptadas por el Centro de Operación de Emergencia a nivel nacional como medida de prevención al coronavirus. Según informó la prefecta, el cobro de este peaje se suspende de forma indefinida con el fin de evitar concentraciones en la vía pública y reducir el margen de contagio en la provincia. Por otro lado, se puso a disposición del Ministerio de Salud y el municipio de Quito los bienes y servicios del gobierno de la provincia de Pichincha para atender la emergencia causada por el coronavirus. Sobre este y otros temas, hablaremos con la primera autoridad de la provincia, Paola Pavón, quien ya se encuentra en nuestra línea telefónica. 8 con 27, sí, se encuentra ya en la línea telefónica la abogada Paola Pavón, perfecta de Pichincha, para ratificar lo que ya hemos dicho en la parte introductoria y también aclarar, ¿no?, que la prefecta fue la primera en solicitar al gobierno nacional la declaratoria de estado de excepción en el país con el fin de contener la propagación del coronavirus. Todo esto dentro de un marco de colaboración ciudadana, de colaboración institucional y de aunamiento de esfuerzos de todos los sectores sin distingo de carácter político para enfrentar la crisis. En este marco, señora prefecta, ¿cómo está usted? Informe al país. Buenos días. Estimado Washington, Liz, buenos días. Un saludo a Pichincha Universal y a los oyentes de este importante medio de comunicación para nuestra provincia. Estimado Washington, el día de ayer, como usted lo señala, en horas de la tarde, nosotros nos permitimos hacer un cordial llamamiento al gobierno nacional por medidas radicales. Hay más de 58 casos en el Ecuador. Las primeras provincias son Guayas, los ríos, y en tercer lugar Pichincha con siete casos. Soy una convencida que el aislamiento es el único mecanismo para parar la curva de crecimiento del contagio. Por eso, desde el día sábado, me he mantenido en conversaciones con el alcalde Jorge Yunda, con el gobierno nacional a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, insistiendo en la necesidad de medidas duras, sin duda, duras, difíciles, pero medidas necesarias en la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. Nos interesa proteger Quito, nos interesa proteger Pichincha. Si protegemos Quito, estamos protegiendo a la provincia en general, porque el menor número de casos en Quito evita la propagación hacia los siete cantones restantes de la provincia. Esa era mi mayor angustia. Por eso, en horas de la tarde, me permitió hacer un llamado público, como decía usted, más allá de las diferencias políticas, poniendo a disposición lo que tenemos como institución, nuestros 11 subcentros de salud, con nuestros laboratorios, laboratorios, pusimos a disposición nuestras ambulancias, nuestras unidades móviles de salud, incluso pusimos a disposición Pichincha Universal, porque hoy creo que es importante utilizar la radio para educar a la ciudadanía, cómo enfrentar al coronavirus, cuáles son las medidas de prevención necesarias. Las redes sociales y el internet no están en todos nuestros hogares. Pichincha es una provincia con una zona rural muy alta, por lo tanto, la radio llega a esos sectores. Esa es la validez y la importancia que tiene Pichincha Universal. Pusimos a disposición también nuestra radio y hemos ofrecido todo el contingente que tenemos. Washington, yo como señalo, soy una convencida del aislamiento como el único mecanismo para evitar la propagación. Por eso es que desde el día sábado, mire usted, el día sábado nosotros hicimos el anuncio público de que se cerraba el funcionamiento físico del gobierno de la provincia de Pichincha. Nuestros funcionarios el día lunes ya no asistieron. Tomamos las restricciones necesarias, empezamos a activar teletrabajo, líneas de emergencia, correos electrónicos de emergencia para que la ciudadanía pueda ser atendida, pero era fundamental con 2.400 funcionarios que tiene el GAT provincial para... Así que el día lunes nosotros ya no asistimos y creemos que son medidas duras, difíciles, pero necesarias para proteger a Quito y proteger a Pichincha. Desde el 2 de marzo el gobierno de Pichincha ya instaló en las plazas centrales de los ocho cantones de las juntas parroquiales el accionar de todo su aparato de manejo de salud, no, señora prefecta, y esto es bueno también que se le recuerde a la ciudadanía. ¿Cuántos centros de salud, cuántas unidades móviles y qué personal técnico y operativo está funcionando justamente en esta emergencia? Washington, primero señalar que todos nuestros 11 subcentros de salud están atendiendo y aquí también quiero aprovechar y hacer un agradecimiento público a los servidores, a los servidores públicos, mire, han sido tan venido a menos durante los últimos años y en una crisis como esta, en una crisis sanitaria, quienes están prestando una mano atendiendo con todos los riesgos que esto implica, nuestros funcionarios públicos en salud. Yo me permito felicitar también a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, a los médicos, a las enfermeras, al personal de enfermería, de asistencia, que están en los hospitales atendiendo la crisis sanitaria, son ellos, los demás pueden tomar la decisión si se quedan o no en su casa, ellos por obligación están atendiendo. Así que nuestro personal de salud está desplazado, quiero también comentar que nuestro personal de emergencias viales está atendiendo, no puedo parar la atención en emergencias viales, en este momento estamos enfrentando una crisis en la vía Calacalí-Río Blanco, con nuestro personal está desplazado desde las 3 de la mañana, así que toca, toca tener este equipo de emergencia. El resto de la institución está conectada vía virtual, en los próximos minutos tendré un gabinete con los directores y los jefes de área, más de 60 personas en línea, estaremos trabajando, tomando medidas sobre lo que se nos viene a Washington. Una de las preocupaciones que tengo es en las próximas semanas el abastecimiento para los sectores más vulnerables, para la gente más pobre de la provincia. Recordemos que casi el 60% de los ecuatorianos no están en empleo formal, entonces cuando hablamos de aislamiento y pedir que la gente nos salga, estamos hablando de los que somos funcionarios públicos, que en Quito además tiene mucho sentido, porque todo el aparato público está en Quito, los ministerios funcionan en Quito, el municipio tiene un número importante de funcionarios, lo mismo el gobierno provincial, 2.400 funcionarios, era necesario tomar esta medida en Quito, pero hay que pensar en los que no pueden quedarse, en los que tienen que salir en el día a día a lograr llevar el pan a su casa, entonces no podemos tratar a toda la población en los mismos términos. Sin lugar a dudas, Liseña Espinel está con nosotros. Perfecta, buenos días. En ese sentido, ¿qué están pensando hacer? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen para atender precisamente a este sector de la población, que en estos casos es siempre, lamentablemente, el último en tomarse en cuenta? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno de Pichincha para atender a este sector de la población que es marginada? Mire, Lise, como le decía hace un momento, me preocupa el tema del abastecimiento. Nosotros tenemos una red importante en Pichincha de organizaciones de economía popular y solidaria, básicamente asociaciones productivas, y creemos que en este momento la solidaridad en Pichincha es fundamental. Queremos lograr que estas asociaciones que están en la zona rural puedan prestar servicio de abastecimiento. No me quiero adelantar, hoy lo vamos a discutir. Una vez que esté listo este plan, nosotros anunciaremos, pero le señalo, hoy hemos tomado ya la medida más importante por la cual nosotros, desde el día sábado, venimos insistiendo. El aislamiento, que haya restricción de movilidad, el alcalde de Quito también tomó las medidas adecuadas, estamos trabajando en coordinación, hemos depuesto cualquier bandera política, lo he hecho expreso también al gobierno nacional el día de ayer en mi alocución, las diferencias políticas no caben en este momento. Unificar los esfuerzos de todas las instituciones es lo que la ciudadanía demanda. Perfecta, también se ha establecido que no se va a cobrar el peaje en las vías que están bajo jurisdicción de su gobierno desde este martes. Esta medida tiene que ver directamente con el tema del coronavirus y ¿cuál es el objetivo? Mire, frente a las restricciones de movilidad, nosotros reaccionamos de manera inmediata, desde en horas de la noche del día de ayer se anunció que hoy a las seis de la mañana se retiraba ya el cobro de los peajes, hemos hecho la resolución necesaria, nosotros actuamos bajo el derecho público, por lo tanto tenemos que tomar decisiones en firme, está ya la resolución, para que se deje de lado en este momento el cobro hasta un segundo aviso. La vía autopista General Rumiñahui no está cobrando peaje, la vía Intervalles no está cobrando peaje. Le comparto, sigo teniendo reporte de mucha movilidad en el distrito metropolitano, creo que las medidas que se anunciaron ayer en la noche fueron muy tarde, no todo el mundo pudo escuchar, pero mi llamado a la ciudadanía a través de este medio de comunicación, quédese en casa, mire, en este momento Pichincha es la tercera provincia con mayor número de casos, tenemos siete casos, nuestro objetivo es parar la curva de crecimiento en el contagio, eso implica tomar en serio las medidas del estado de excepción, la restricción de movilidad, la no utilización de espacios públicos que anunció el alcalde Yunda, tenemos que tomar con seriedad, en estas semanas es importante parar el número de contagio, y eso solo se logra con el aislamiento, que la gente se quede en casa. Bueno, ojalá a nivel de conciencia ciudadana, pues se logre este objetivo de que la gente entienda que debe quedarse en casa para evitar que crezca justamente perfecta esta curva de contagio, pero en la parte conceptual, la lección que se saca a nivel mundial es que es sumamente importante que el servicio de salud sea público, sea estatal, el propio presidente francés Macron ha dicho que el servicio de salud debe estar alejado de las leyes del mercado, y este nivel de concienciación a nivel, a ese más alto nivel, también debe llegar sin hogar a dudas para entender la crisis mundial que se vive por el coronavirus, perfecta. Washington, creo que la conclusión respecto de un estado fuerte que esté sobre las reglas, las famosas reglas invisibles del mercado es fundamental. En salud, más que nunca, esto es una premisa que nosotros como parte de la revolución ciudadana siempre hemos insistido. Durante nuestro gobierno dimos un salto cualitativo en los servicios de salud, servicios de salud que fueron minados, que fueron menoscabados durante estos últimos años, pero solamente con un servicio de salud gratuito, con un sistema de salud público que atienda a todos los ciudadanos y ciudadanas se pueden enfrentar emergencias sanitarias como la que estamos viviendo. Pero también otro tipo de medidas, usted necesita un estado fuerte para frenar la especulación. Washington, desde que hubo el primer caso en el Ecuador, empezaron a escasear las mascarillas, empezaron a escasear el gel desinfectante. Hay una especulación terrible sobre los precios de los productos de primera necesidad porque la gente se está abasteciendo. Necesitamos un estado que pueda regular en estados como el que estamos enfrentando de emergencia, de emergencia sanitaria, con mayor fuerza, con mayor rigidez. Hoy estamos tomando las medidas más difíciles que son las del aislamiento, pero en las próximas semanas tenemos que enfrentar otro tipo de medidas. ¿Qué va a pasar a fin de mes? Necesitamos una moratoria respecto del pago de los servicios básicos. Hay gente que si no trabaja, no come, y si no trabaja, no paga las cuentas. Por lo tanto, tiene que haber una moratoria de cara al pago de los servicios básicos porque nadie en esta crisis sanitaria puede quedarse sin servicios básicos. Por eso es tan importante no privatizar las empresas que prestan servicio público. Tenemos que hablar de una moratoria respecto de los pagos de la seguridad social. ¿Qué va a pasar a fin de mes si no tenemos para pagar una serie de créditos? Y, obviamente, líneas de crédito, pero no para los grandes, líneas de crédito para la pequeña y la mediana empresa, líneas de crédito para la gente de la economía popular y solidaria. Realmente nos ha tocado vivir este momento de crisis sanitaria en medio de una crisis económica que ya vive el país, porque la crisis económica no es producto del coronavirus. Hay una crisis económica en el país y esto hace que haya mayor complejidad. Nosotros entendemos, no somos Europa, no tenemos un estado de bienestar, pero vamos a necesitar que no se le pase la factura de esta crisis a los más necesitados. Sin duda. Liseña. Perfecta. En ese sentido, el ministro de Trabajo ha señalado que por esta emergencia, como muchas empresas han tenido, tanto públicas como privadas, que acoger a la modalidad de teletrabajo y en algunas cambiar las jornadas laborales, esto implicará también una reducción en el salario. En la administración suya, en el gobierno de Pichincha, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Va a haber reducción en cuanto al salario o va a ser normal? Bajo ninguna circunstancia, pero además por una premisa económica. Nosotros no podemos retirar circulante de la economía formal. Esto es un daño enorme para una economía dolarizada. Mientras menos circulante hay, mayor recesión es la que enfrenta el país. Eso es una discusión económica que hemos enfrentado estos días. Mientras el gobierno insiste en mayor restricción, con un mayor retiro de circulante del medio, mayores son las dificultades que se enfrenta, porque la gente que tiene menos circulante compra menos. Y si se compra menos, las empresas, la pequeña y la mediana industria nacional vende menos. Y si vende menos, despide más. Por lo tanto, no es la salida adecuada. Nosotros hemos, desde el día sábado, porque, mire usted, nosotros el día sábado tomamos ya la decisión de que el gobierno provincial no atendía en físico en sus instalaciones. Desde el día sábado tomamos esta medida y creo que fue una medida que motivó para que luego la judicatura, la fiscalía, el municipio de Quito tomen igual decisión. Pero nosotros decidimos que, siendo dos mil cuatrocientos funcionarios, ir el lunes a trabajar iba a ser un foco de contagio enorme. Así que habilitamos varias modalidades. El teletrabajo, hemos también generado líneas electrónicas y de teléfono que van a estar atendiendo a los ciudadanos y ciudadanas. No vamos a parar temas como, por ejemplo, la contratación pública de obras, porque el sistema de contratación de por sí es engorroso. Peor si paramos en este momento. La idea es que una vez que pare la crisis sanitaria, nosotros podamos arrancar con las obras que en este momento podemos generar la contratación a través de red, de sistemas de internet. Entonces, no bajaremos, obviamente, el salario a nadie. Esta no es una decisión que esté contemplada en el gobierno de la provincia de Pichincha. Al contrario, hay que garantizar los servicios. ¿Qué medidas puedo tomar? Por ejemplo, hemos decidido que la gente que no va a estar en teletrabajo, que no es parte de los equipos de emergencia sanitaria ni vial, se las descontará de vacaciones. Creo que hay mecanismos para encontrar la salida, pero la salida no es disminuir salarios, jamás. Ahora, hay una campaña perfecta en redes que es muy potente en la que se solicita que el sector bancario deje o dé facilidades para el pago de tarjetas de crédito, el pago de deudas. Entonces, en alguna medida ya se anunció esto, pero no se ha especificado en el tema pago de tarjetas de crédito, que obviamente la gente que no trabaja no va a poder tener esos recursos para poder ir a cancelar puntualmente. ¿Se deberían adoptar este tipo de medidas? ¿Se aconsejaría que se adopten este tipo de medidas? Y dos, en el momento de la crisis, un grupo de economistas, y lo difundió ayer el diario La Hora, pide que la Asamblea Nacional le otorgue responsabilidades especiales al presidente de la República para tomar una serie de medidas que a mí me parecen inconcebibles, como la eliminación de los subsidios y una serie de aspectos más, el achicamiento del Estado, etcétera. ¿Cómo analizar y cómo entender esta reacción de ciertos sectores de expertos economistas? Washington, primero cuestiono la expertisa. Parecería que no comprenden las condiciones de riesgo que tiene una economía dolarizada como la nuestra, y me parece que pescar a río revuelto en una crisis sanitaria da cuenta de la calidad humana de quienes pueden hacer esas propuestas. Créanme que en momentos de dolor, en momentos de zozobra, en momentos de miedo que tiene la población, plantear medidas como esta evidencian que no hay ninguna sintonía con las necesidades de las grandes mayorías. Nosotros rechazamos ese tipo de propuestas que no van en beneficio de los momentos duros y difíciles que vive nuestro país por distintas razones. Por una crisis económica que viene asentándose desde hace más de dos años, por el coronavirus que ha generado un impacto económico en el mundo, por la baja del precio del barril del petróleo, porque no han hecho la tarea bien, como lo dijimos las semanas anteriores, de cara a que ni siquiera pudieron recibir los desembolsos del FMI en el mes de marzo. Bueno, eso es inadmisible. Washington, este momento implica muchísima solidaridad. Por lo general, los privados y los sectores que siempre son los sectores que crecen en la economía, en una economía neoliberal como la que hoy estamos viviendo, piden solidaridad al Estado, piden solidaridad al más pequeño. Hoy tiene que ser al inverso. La solidaridad tiene que venir de los grandes sectores empresariales. La solidaridad tiene que venir de los grandes sectores que también están ganando con la emergencia sanitaria. Mire usted, desde hace ocho días, los centros que ofrecen productos de primera necesidad no han dejado de vender. ¿Por qué no un mecanismo de solidaridad de lo que se ha vendido durante estos últimos 15 días? Todas las ventas que han crecido en algunas empresas. No es que no hay ganancia. Hay ganancia para unos, hay pérdidas para otros. Los que están ganando en este momento tienen que ser solidarios con los que menos tienen. Así que hoy instamos a la banca privada, hoy instamos a los grandes sectores empresariales del país, hoy instamos a los sectores importadores del país que han ganado durante estos dos años y medio que sean solidarios con el resto de la población. Perfecta. En este sentido, el gobierno ha anunciado que posterga por 15 días la tramitación de las medidas económicas, ¿usted cree que tomando en cuenta la crisis provocada por el coronavirus también, se deberían más bien cambiar estas medidas y buscar unas que sean menos lesivas para el bolsillo de los ciudadanos de la clase media y de la clase más empobrecida? Mire, las medidas económicas que se tomaron eran medidas que afectaban directamente a la clase media y a los sectores populares. Pero además, como les señalo, medidas insuficientes para resolver el hueco fiscal que tenemos. Por lo tanto, hay que tomar medidas que sí se pueden hacer, que sí se pueden tomar después de la crisis, pero medidas que permitan reestructurar ese hueco fiscal, generar realmente un pacto fiscal, un pacto fiscal que nos permita salir adelante, como señal, con los grandes sectores, con los sectores que han ganado. Aquí hay sectores que durante dos años y medio han ganado y han lucrado de las decisiones de política económica que ha tomado el país. Esas son las decisiones que estamos esperando los ecuatorianos y ecuatorianas. No estas medidas que además afectan a la clase media, afectan a los servidores públicos. Servidores públicos que hoy están prestando su atención. La propuesta de bajar el salario a los enfermeros, a las enfermeras que hoy están atendiendo en salud. La propuesta es a los funcionarios públicos que hoy están permitiendo que se recoja la basura, que se preste la atención médica desde los gobiernos locales. Esa era la pretensión de las medidas. Por lo tanto, ni pensarlo, querida Liz. Necesitamos medidas estructurales que sí hay como tomarlas y que la economía del país urge. La economista María Elsa Viteri, ex ministra de Economía, ha alertado al país justo el día de hoy que bajo la sombra de restricciones y emergencias sanitarias por el coronavirus, se estarían orquestando nuevas medidas económicas. Usted ya se refirió a esto, prefecta, pero no se puede dejar de lado también el análisis de la situación política, porque mientras hay restricción en todo lado, en el caso de sobornos, por ejemplo, y en el caso CNE, para eliminar los partidos políticos que usted conoce, se sigue elaborando normalmente y acelerando los procesos. Vuelvo a hacer un llamado a todas las instancias del Estado. Es el momento de parar la persecución política. Es el momento de parar la disputa electoral. Todavía falta un año para la elección. Estamos enfrentando un momento duro y difícil. Mire, Washington, ahí es cuando uno recuerda con añoranza el Ecuador de hace algunos años. Mire usted cómo enfrentamos la crisis de Manaví. Tuvimos un presidente en el sitio, tuvimos un vicepresidente en el sitio, con los ciudadanos y ciudadanas que fueron afectados, viviendo el dolor de los demás. Solamente cuando se vive el dolor de los demás, uno puede tomar las medidas adecuadas para las grandes mayorías, tener una autoridad que camina conjuntamente con los ciudadanos y ciudadanas que están siendo afectados. Cuánta falta nos hace eso. Yo pido mesura a un llamado al Estado como tal, a todas las fuerzas. No aprovechemos de esta crisis sanitaria para colocar nuestras bajezas, porque no hay otro nombre, bajezas políticas, ni nuestros mezquinos intereses económicos. Es momento de la solidaridad. Es el momento de la solidaridad, de vernos como una sociedad que necesita extender la mano, que necesita pensar en los que menos tienen, que necesita verse a sí misma y comprender que solamente la solidaridad nos va a permitir atravesar estos momentos difíciles, sin duda. Sin duda, muy duros, Washington. Perfecta. Usted ha puesto a disposición los recursos en cuanto a materia de salud para enfrentar esta situación del coronavirus. ¿Dónde están ubicados estos 11 centros de salud y los laboratorios que dispone el gobierno de Pichincha? ¿Están en condiciones de ayudar en la detección del coronavirus? Mire, Liz, el día de ayer yo hice un anuncio público, he enviado también una carta al COE nacional. Quiero comentarle que siendo la prefecta de Pichincha, no he sido convocada al COE nacional, no he sido convocada al COE provincial. Desde el día, el mismo momento del primer caso en el Ecuador, me puse a disposición de la ministra de salud. Personalmente, yo llamé por teléfono, dije, ministra, aquí hay 11 centros de salud. Me dijeron, trabajen la prevención. Perfecto. Montamos 72 puntos de información en la provincia, sobre todo en la zona rural. El día de ayer he hecho una carta por escrito. Mire, créame que yo estoy convencida de que no es el momento de polemizar. Sin embargo, con la mayor humildad, porque así tenemos que actuar los funcionarios. Hice un mensaje público poniendo a disposición nuestros laboratorios. El día sábado, el mismo momento en que anunciaron los laboratorios que iban a realizar las pruebas, llamé a la secretaria de gestión de riesgos, me dije, tengo 11 laboratorios. Si ustedes nos dan los radioactivos, nosotros podríamos atender y podríamos servir a la población de Pichincha. Necesitamos que los reactivos solamente tiene el Ministerio de Salud, Liceña. No es un tema de que lo pueda decidir o no. Así que por eso, ustedes miran en el tuit que coloqué el día de ayer y en el video que circuló en algunas redes sociales, nosotros les decimos, estamos aquí, cuenten con nosotros. Tenemos un sistema de salud sin duda incipiente frente a la emergencia, pero estamos ahí, tenemos ambulancias, tenemos unidades móviles de salud, tenemos laboratorios, están contratando laboratorios privados, que me parece adecuado, que hasta el día de ayer se cuestionaba. Nosotros tenemos 11 laboratorios que pueden tranquilamente hacer la prueba básica, podrían hacer la prueba básica, pero necesitamos que se depongan las banderas políticas y que reprioricemos la vida de nuestra gente. Nos interesa cuidar Quito, nos interesa cuidar Pichincha. Muchísimas gracias. Estoy en contacto vía Skype con Liceña Espinel y también vía telefónica con la prefecta de Pichincha en esta experiencia también de teletrabajo que está implementando Radio Pichincha Universal. Un agradecimiento a usted, prefecta, y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo y a seguir, pero sobre todo educando a nuestra población de cómo evitar el contagio de coronavirus. Muchas gracias. Así lo vamos a hacer. Gracias, presidente. Es nuestra tarea, evidentemente en esa línea estamos trabajando el día de hoy, unos acá en vivo y en directo y otros por teletrabajo. Luego haremos un cambio, ¿no? Luego haremos un cambio para que todo el mundo, pues, tengamos la posibilidad de trabajar sobre la base de esta experiencia. Ya se lavó las manos, huesito. En este rato salgo corriendo a lavarme las manos. Ya se tiene que lavar las manos bien, ponerse el gel desinfectante, todas las medidas de prevención. Sin lugar a dudas lo vamos a hacer. 8 con 53. Lice, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos para la parte final. Así es.